Wey, que lo que mi gente, GCTV en la casa representando con lo que dicen esos lápizitos, esos mozarites, esos topopoints, lo que dicen los sobatetas Estamos activos en la casa y bueno mi gente, hoy vamos a hacer un video un poquito variado acerca del género urbano de la república dominicana Vamos a hablar acerca de DJ Topo, Lápiz Consciente, la mamá del rap y demás artistas de la república dominicana Pero antes que nada, como siempre, vamos a ponerle un título al video, este título si que es super pero super super especial realmente Como se ha perdido la esencia en la música en la república dominicana, Dios mío No puede ser que este artista tenga más de 5 años muerto Y esta canción, si tu la vuelves a grabar con la mimita letra, hoy en día, hoy en día la vuelves a grabar igualita, da el mismito boom Así mimito, una letra real y una letra limpiecita, bonita, sencilla Y bueno, sin dar más datos, se llama Dime lo que estás pensando, de cirujano nocturno Si yo doy la vida Dime lo que estás pensando, dime lo que estás buscando Que yo no te pueda dar, que yo no te pueda dar Dime lo que estás pensando Que Dios me perdone de alguna manera, pero si fuera cristiana yo me convirtiera Si usted no ha escuchado este tema, yo se lo recomiendo 100%, o si no conoce a este artista, se lo recomiendo que lo escuche Porque para mí, para mí, es uno de los mejores que ha nacido en República Dominicana Rest in peace Que Dios te tenga en el mejor lugar del cielo Que Dios me perdone de alguna manera, pero si fuera cristiana yo me convirtiera Bueno mi gente, como ustedes saben, Lápiz Consciente, el papá del rap, fue nominado a los premios Latin Grammy Y que justo en estos momentos, se está hospedando allá, en un hotel en Las Vegas Y han venido pasando unas que otras cosas, mientras él está allá Por ejemplo, esta, que lo podemos ver con J Balvin, aquí vamos a ver Y también con Juan Magán, que Juan Magán por cierto, cabe resaltar muchísimo en grande Que ha sido una de las personas que ha confiado en Lápiz Consciente, que ha confiado en su talento Porque bueno, metió a Lápiz Consciente en una colaboración, que seguramente lo sabe ya todo el mundo eso Pero si alguno no lo sabe, porque veo que tengo visualizaciones en muchos canales que no son dominicanos Bueno, pues yo se lo cuento Juan Magán metió a Lápiz Consciente en una colaboración que se llama Si No Te Quisiera Junto a Belinda Una canción que hoy en día sobrepasa los 200 millones de views Que esa canción hizo que Lápiz Consciente cierre los premios Latin Billboard con ellos Vaya muchos premios, sea más reconocido mundialmente Y también hizo que la Sony entre en interés por ese artista y demás cosas Bueno señores, después de ver a Lápiz Consciente en Las Vegas Podemos ver donde Melime, la mamá del rap También se dirige hacia allá La podemos ver en este video donde su avión aterriza precisamente Vamos a ver Estamos aquí gente Bueno la mamá del rap dice estamos aquí mi gente, estamos aquí mi gente Justo se vio ahí cuando bajó del avión, cuando llegó a no sé dónde Y bueno les voy a explicar el por qué subo esta noticia Luego de que vean este video, vamos a ver Que lo que mi gente Mañana a través de la cuenta oficial de Empire Se transmitirá mi asistencia a los Latin Grammys Como la artista invitada de Empire Así que no se lo pueden perder Eso me está súper picante Súper contenta, súper feliz Y todo eso la podemos ver picante y picante Y todo eso Pero ahora les voy a enseñar algo que seguramente le cause gracia Como a mí me causó mucha gracia cuando lo vi Y es que podemos ver un video que subió DJ Topo Somos Topo Point a su cuenta de Instagram Donde parece que un seguidor de DJ Topo Persigue a Melime en los Estados Unidos, Las Vegas Líder Estamos aquí ya Yo solamente estoy aquí por usted Dándole seguimiento a Melime Todos los pasos que ella dé Vamos a estar detrás de ella A ver qué es lo que ella busca detrás del lápiz Vamos hasta aquí cubriendo lo que es el evento también Estamos haciendo entrada ya a lo que es el lobby del NGN En Las Vegas, Nevada Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí Melime De todos dando seguimiento hasta el final Usted puede ver Líder Estamos aquí ya en el lobby A Melime Que es en conda Que ando atrás de ella con una lupa Ya usted sabe Saludos para todos los Topo Point Le estamos dando seguimiento a Melime Para ver qué es lo que ella busca detrás del lápiz consciente Pero cómo puede ser Cómo puede ser posible Hay una persona como si fuese un detective detrás de Melime La mamá del rap Viendo a ver si es que ella quiere algo con lápiz consciente A ver si ella quiere mangalo Como se dice allá coloquialmente En la República Dominicana Y DJ Topo en este post pone de comentario Un Topo Point está detrás de los pasos de la mamá del rap Son las 5 de la mañana Estamos activo Y luego comenta la mamá del rap debajo de ese post Coño qué raro que no me dieron seguimiento Hoy en el evento Donde lápiz consciente No pudo entrar ¿Cuál evento era ese? Pregúntale a ese pana Que sí Todos los artistas que vamos para los Grammy Nos estamos quedando en el hotel MGM Grand Para olerle los A Puerco Prieto Bueno, 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 bueno Dice Johnny Europa En un comentario a la mamá del rap Es para que no se queden en el mismo hotel Los que fuman marihuana Los manda Los manda para otro Tú supite Te duele la superación del papá Mastica hielo Le ponen ahí a Melimel A lo que Melimel responde Manso roedor Yo me curo igual O más que ustedes De lo contrario Hubiera bloqueado a Bugapoint ¿No crees? Me encanta hacerlo quedar mal Dice ahí Y bueno, yo sinceramente Espero que eso quede solucionado Que se aclare todo eso Si es que Melimel quiere mangar Con lápiz consciente O lo que está sucediendo ahí O realmente fue simplemente A por trabajo Allá Y a participar en los premios Grammy Bueno, ya cambiando de noticias Tenemos aquí Unos videos de lápiz consciente Donde se lo ve en los premios Grammy Ya luego de todo ese acontecimiento Con la mamá del rap Donde se le ve vacilando Disfrutando Y todo lo demás Vamos a verlo Bueno, ahí podemos haber visto A la pi consciente Junto a Pío La detingancia También junto a Mozart La para MVP Que están ahí vacilando Yo me pregunto a veces ¿Cómo es que Pío se cuela? ¿Cómo es que se cuela En todo eso coro? ¿Será que Pío es bacano Y es puro Y es heavy Le cae en gracia a todo el mundo? ¿O será porque Hacerle su coro Por su físico ¿No? Por cómo es él ¿O por qué razón? Pío la detingancia Lo vi ahí con Bad Bunny Lo vi ahí con más coro Durísimo Lo vi con Jay Álvarez Con Lenny Tavares Lo he visto con Fatboy Un tigre que tiene ahí Como 3 millones de seguidores En Instagram Lo veo coladísimo A Pío la detingancia Está bien eso Está bien Pío Está súper bien Y bueno mi gente Una persona que es la primera vez Que menciono en este canal Que es A tu edad va a seguir Papote ¿Quién es Papote? Bueno es un comediante Que es de la República Dominicana Y reside en Estados Unidos Es lo que le puedo decir Es alguien que hizo famosa La palabra A tu maldita edad Va a seguir Esa palabra famosa Que muchas personas dicen Y que tiene un tema Ahora que dice Habló 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 Que se está haciendo Un poquito popular En los barrios Y todo eso Esa palabra Cada vez que alguien dice Algo que Queda bien Y todo eso Se le dice Habló Habló Y entonces le hace Como quedar bacano Y todo eso Bueno sucede Que esa persona Ese comediante O artista No se si se le pueda llamar Así en estos momentos Ya que yo creo Que música lo hace Por hobby Pero bueno No se realmente Bueno Bueno a tu edad va a seguir Recientemente Parece que iba a firmar Un contrato Con Control Flow Records Music Para hacer una gira Por Europa Por aquí Por España Y por los demás países Que hay por aquí Bueno sucede Que a tu edad va a seguir Subió unos cuantos posts Que intenté buscar Y encontrar Por todas partes Pero no encontré Diciendo de que Iba a venir A reventar Por aquí A hacer shows Y todo eso Para llenarse su bolsillo Obviamente Tranquilamente Y buscase su efectivo Pero hace unas horas Control Flow Records Music Subió un post Donde dice Que la gira Está cancelada Poniéndole Este comentario Debajo Gira cancelada Por motivo A que a tu edad Va a seguir Filmó algún convenio Con una tal empresa Que no me dijo Quienes son Solamente Que son Dike Uno boricua Y Dike Le impidieron Hacer la gira Y tirar su palabra Por el suelo No pasa nada Solo se perdió Tiempo Que se pudo haber Invertido En otra persona Soy humano Me equivoqué Con Big Boy 70 Records Y contigo Suerte Para los dos O sea Que se equivocó Que cometió Un completo error En pensar En que Iba a dar Una gira Grandísima En que todo Iba a fluir bien En que se iba a hacer Negocios bien Como hombres Que son Y que se iban a dar Las manos Al final Y que iban a beber Ese dos champán Juntos Pues no No todo en la vida Es de rosa Hay cosas que también Son grises Y bueno mi gente Esto ha sido todo por hoy Yo soy Yeezy TV Espero que les haya gustado Este video Que active la campanita De notificaciones Pueden seguirme Aquí En mi cuenta de Instagram O pueden abrir Este video Que aparece aquí Y nada Me despido En cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Shit down!